Canta muchacha, canta conmigo, canta muchacha, estoy contigo Canta muchacha, que yo soy conmigo, canta muchacha, canta conmigo, une tu canto, únelo amigo Grita muchacha, que yo soy conmigo Toma las manos de tu compañero, levanta los brazos que toquen el cielo Y cuenta conmigo, que yo soy tu amigo Canta bien alto, sonríele al viento, y muestra el mundo que llevas por dentro Grita conmigo, que yo soy tu amigo La, 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 la La, 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 la La, 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 la Canta muchacha, canta conmigo, canta muchacha, estoy contigo Canta muchacha, que yo soy tu amigo Canta muchacha, canta conmigo, une tu canto, únelo amigo Y grita muchacha, que yo soy conmigo La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la La, 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 la La, 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 la la...